Si te alejas de mi, y no te importo más que mi mano Oh, mira mi amor, tu no me puedes dejar así Y si no me quieres ver, y no me quieres besar, que inhumano Oh, mira mi amor, ya no me dejes imprimir más por ti Yo ya lo pensé, 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 pensé Y sé que no podré vivir sin ti Me falta el calor de tu amor, tu voz y fe Y si en vez de llorar, se te antojaré, que inhumano Oh, mira mi amor, algún día podrás ver, que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás, y tendrás que decir, y tendrás que decir Oh, mira mi amor, que inhumano Oh, mira mi amor, que inhumano Oh, mira mi amor, que inhumano Oh, mira mi amor, algún día podrás ver Que a ti te puede pasar, que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás, y tendrás que decir, y tendrás que decir Y tendrás que decir, y tendrás que decir, y tendrás que bicycles